Bienvenidos al espacio Sohovet de esta semana, todo atravesado por el coronavirus. Bovinos. El consumo interno recuperó oferta tras el paro agropecuario de la semana pasada. La demanda interna con cierta paranoia inundando supermercados, terminó comprando volúmenes de carnes similares a los de la venta de la víspera de la Navidad pasada. El consumo interno, que es lo que más cuesta encontrar sobre todo el especial, 1 a 2% arriba. Las exportaciones, China recuperando aliento y nosotros con ese aliento un nuevo mercado. 4.700 dólares la tonelada promedio para la carne con manta de la vaca, que son precios similares a los de mayo del año pasado. Cuota Hilton y todo lo que tenga que ver con Unión Europea y hasta kosher paralizados en la Argentina. En lechería, se nombró al director nacional de lechería, Sebastián Alconada. Hay un referente. Mientras tanto, los mercados mundiales producto de la pandemia se derrumban. Leche entera en polvo, 4% abajo. La descremada, 8% abajo. Y los lácteos en promedio, 2.890 dólares la tonelada, 4% de caída. Porcinos. En el mercado local, mucha oferta como ocurre en marzo, precios de 74 a 78 pesos y dificultades para el aprovisionamiento de los insumos. Un tema a resolver por las autoridades, sin dudas, en las próximas horas.